Amigos, ¿cómo están? Bueno, pues en varias ocasiones me han preguntado si hay una manera de quitar el pomo de velocidades que no sea desenroscándolo y la verdad es que yo, pues nunca he visto un Zuru que traiga una, pues una manera diferente de agarrar el pomo que no sea enroscándolo, ¿no? El día de hoy voy a aprovechar para mostrarles la palanca de velocidades que nosotros tenemos a la venta, tenemos por ahí un par de pomos todavía este, para pues mostrarles esto, ¿no? y pues de paso me dan su opinión cómo se ve miren, este es el pomo que nosotros tenemos de velocidades, que es este, pues digamos un upgrade que le damos al carro ustedes me dirán qué les parece, cómo se les hace que se ve ya en conjunto con todo y pues como les digo, miren, estos son de rosca nada más, todos estos pomos son de rosca los que yo he hasta la fecha siempre puesto, siempre son de rosca o sea, el 100% de las veces que me ha costado trabajo quitarlos es porque les han puesto algún tipo de pegamento y es por eso que, pues de alguna manera cuesta trabajo quitarlos, ¿no? pero miren, básicamente son de rosca, ¿no? así es que si ustedes están por ahí teniendo el problema de que no pueden quitar su pomo para cambiarlo pues casi casi 100% seguro es que sea, que le pusieron algún tipo de pegamento y de favor, si ustedes se han encontrado una, pues un pomo que se ponga diferente en un sur o en un centra de los viejitos del 94-95 mándenos por ahí la información para ver si es cierto que existe alguna otra manera de acomodar los pomos vamos a ver